¡Hola! Yo soy Sofí. Yo soy Valen. Hoy tenemos un tema que, como me dijo mi amor, se ha llevado puesta, ha arruinado un montón de parejas. Es un tópico que no te va a dejar afuera. Nunca. ¿Y sabes de qué vamos a hablar? De los celos en la pareja. ¿Qué son los celos en la pareja? ¡Ay, Dios mío! Primero, te vas a suscribir a nuestro canal, por favor. Si es que podés y no te molesta. No, yo no quiero que te suscribas. Es más, no te suscribas. No seas miembro. No prendas la campanita para que te lleguen las notificaciones. No lo hagas. ¡No! Bueno, basta. Mirá, me quedé hipnotizada, mi amor. Muy bien, suscríbete. También podés ser miembra. Si sos miembra, el contenido... Hacelo como si estuvieras haciendo una hipnosis. No, ya hiciste tu hipnosis. No, hacelo, no. Bueno, hacete miembra. A ver, pará. No, no, no. Próbalo, próbalo. No quiero hipnotizar a la gente. Yo quiero que... Trates de hipnotizar a ver si te sale. Próbalo. No quiero hipnotizar a la gente. Te tenés que poner acá, muy adelante. Hacete miembra. No, 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 no. Dale, 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 probá, probá. Mi amor, no quiero hipnotizar a la gente. ¿Cómo me hipnotizaste a mí? Hacelo, dale. No quiero hipnotizar a la gente. Dale, probá. ¿Por qué me hipnotizaste? Podés probar. Y no seas miembra. No me gusta. ¿Sabes qué? Te podés hacer miembra del canal también. El contenido va a seguir siendo gratuito siempre, pero nos ayuda un montón. Bueno, déjame los comentarios. ¿Qué opinás de la hipnosis de Valentina? Para mí, muy paupérrima. Pero bueno, pésima. Bueno, entonces, hablamos hoy de los celos en la pareja. Quiero saber de verdad, escribime en los comentarios si alguna vez no sentiste celos. Bueno, además estuvimos pidiendo comentarios en Instagram y nos llegaron un montón de historias tóxicas. O sea, como también para contar y tirarle un poquito de luz a que en algún momento todas nosotras, todas las personas, o no sé si todas, pero muchas personas pasan por un momento en el cual sienten esa inseguridad y hacen cosas que no harían en otro momento. Así que en un momento del video, no te vamos a decir cuándo. Stick around, porque vamos a estar leyendo tu mensaje, mi querida tóxica. Tóxica. Y vamos a leerlo. Y vamos a opinar. Sí, vamos a opinar. Te vamos a opinar sobre lo que hiciste. Bueno, vamos a arrancar hablando de... O sea, es una temática... ¿Tienes más celosa vos o yo? ¿Tienes más celosa? No, 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 para, para. Es depende de la época. Ha sido depende de la época. Al principio siento que yo era un poco más celosa. Yo era un poco más celosa en la relación, ¿o no? ¿Al principio? Sí. Hiciste la gran stomp de elefante. Sí, yo. Mi escena de celos... Igual después voy a hablar de mi escena más tóxica de celos. No, 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 después no. Háblala ahora. No, mi escena más tóxica de celos creo que fue... No, ¿Con vos? Ah, no, era conmigo en la escena más... No, yo tuve un episodio terrorífico de tóxica. Cuando tenía 16 años, 17 años... Me sacó un bocate, te digo. No, mi amor. ¿Qué? Cuando tenía 16, 17 años... Esto es nuevo para mí, quiero que sepas que esto es nuevo. Sí, sí, sí. Yo estaba de novia con un chico que era bastante más grande que yo. Y era muy sorete. Era malo, malo. Yo era bonarda y él era un soretazo. Entonces se había ido de viaje con las amigos y yo... ¿Las amigos? No, porque... ¿Amigas o amigos? Me había dicho amigos, yo creía amigos, no sé. En ese momento él era muy, muy manipulador y todo. Y en un momento... ¿Pero qué te dijo? Pará, que se iba de viaje con los amigos. Resulta que una vez llamo a la cabaña donde estaban y me atiende una chica. Pará, tengo que ser honesta, porque uno tiene que sincerarse con estas cosas. Yo estaba muy, muy mal en ese momento porque era mi primer novio, mi primer amor. Pero honestamente hice una toxicidad nivel Dios. ¿Sabés lo que hice? La llamé a la madre. ¿Qué edad tenía él? Él tenía, bueno, él era 21. Y yo tenía 17. Ey, menor de edad. Sí, yo sé, yo sé. Es terrible, es terrible. Pero llamé a la madre y le dije que para mí me estaba cagando. ¿Y qué iba a hacer la mamá? Le iba a agarrar de la oreja y le iba a decir... Nene, estás cagando a Valentina. ¿Qué iba a hacer la mamá? Bueno, entendeme. ¿Pero qué te dijo la mamá? ¿Qué me dijo? La nueva cuerpo que me dijo la mamá. Pero más tóxico que eso creo que no llegó. No, no, igual te quedás conmigo, te quedás... ¿En serio? Yo tengo una ciscual de tóxicos. ¿Qué fue lo más tóxico que hiciste? Ay, tóxico nivel toxicidad. ¿Tóxico? ¿Qué hiciste? ¿Qué hice? La esperé. La esperé en la puerta de la casa. Como cuatro horas cagándome de frío en el auto. Re stalker. La esperé porque dije, esta va a venir con alguien. ¿Y sabés qué? Vino con alguien. Vino con alguien. Y yo estaba en la otra avenida, perdía en el auto. No, no, no. No, no entendés. Tú es encima la tóxica que descubre. Soy la tóxica que descubre. Y que sigue. Después de eso seguí. No, no, no. ¿Cómo seguí? La viste con una persona. No, es que tenía un nivel de mentira que te juro, Oscar. Pero pará, ¿qué te dijo? Oscar a la mentira. ¿Qué te dijo? Pará, me bajo del auto y fui cuasi corriendo. Me cruzo a la vereda donde estaban ellas y la traía de la mano. La traía de la mano. Yo vi que la traía de la mano porque lo vi. Y se sueltan enseguida y yo empiezo a decirle de todo. Hija de la rec... de tu madre. Sos una hij... Me estabas cagando. Con... Mierda. Yo sabía. La re... París vos, cagona, vos. A la otra chica le decía. No, pobre, si vos... Tú deseguidas. Uy, yo no tengo nada que hacer acá. Me voy. Hablen entre ustedes. Y se fue caminando y yo le decía. Dale, dale, andate, hija de... A vos, garra de mierda. Porque yo la conocía a la otra chica. La otra chica me conocía a mí. Una mierda. Bueno, cuestión. La otra, calmate, calmate, me decía. Entramos a la casa y le decía. No, no, me voy, me voy. No, venía a casa, entrá. Claro, quería, quería sexo. Claro, se quedó caliente, que se fue la otra y quería sexo. Entonces agarra y le digo. Pero yo para mí ya estaba terminado. Y me convenció. Me dijo que no, que yo estaba loca, que no había... No le estaba sosteniendo la mano. O sea, me hizo dudar de lo que vi. No, no, no. Igual para mí esta persona es... Estoy transpirando. No, pero... Estoy reviviendo la historia. No, pero qué manipuladora. Una hija de... Entonces me pasó eso. Pero lo peor de todo, mi nivel de toxicidad que me quedé. ¿Entendés que me tendría que haber ido y chao? Pero el nivel de desvalorización... ¿Zorro? Y él sabe el esto. Ahí le estaba. Él estaba. Él estaba. El nivel de desvalorización de mi persona hizo que me quedara. A ver, me hizo dudar de que había visto que le sostenía la mano. Genia. ¿Sabés que hay momentos? No, genia no. Mala, Zoreta. No. Hay momentos en los que realmente uno está en una situación bastante oscura, bastante compleja, de mucha inseguridad. Y justamente veníamos hablando de esto con todo el tema de poliamor y todo lo que estuvimos hablando en Empodérate. Y un montón de temáticas que venimos tomando últimamente. Sí, sí, sí. Así que tenés ahí herramientas para solucionar si tenés estos temitas que yo tuve en su momento, pero fue terrible. La verdad que llegué a unos niveles de toxicidad y de celo con esa persona que tuvo bueno porque aprendí mucho. Aprendí mucho. ¿No se escucharon un par de historias? Sí, dale. ¿Podemos escuchar un par de historias de personas que estuvieron en ese lugar? Pará, yo igual quiero... ¿Vos no tenés más historias de celos? ¿No vas a contar la que me hiciste a mí? Sí, yo ya la conté. Bueno, la cuento. No, 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 está bien. Cuéntala después, cuéntala después. La cuento después. Está bien. No, no, yo la cuento si querés, pero pará que estoy... Primero voy a contarla. No voy a decir nombres en ninguno porque hay muchas que me dijeron que sí, otras que no, no la quiero pifiar. Ya veo que arruinó a nadie. Con la duda no voy a decir nombres. De la tóxica. Relación abierta por mi decisión. Controlo su teléfono, sus redes, horarios. Planifico qué va a hacer y qué no. Exceso de sobreprotección. La culpo por mis problemas. Le recuerdo todos sus errores. Pido fotos cuando no está conmigo. Aclaro, no somos nada. Nivel de toxicidad del 1 al 10. 14. No sé. 20. ¿Sí está? No, amiga. No, amiga. ¿Sí está? No, no, no. El otro día estábamos hablando de esto. Los celos son... No, pará, pará, pará. Pongo una tarjeta acá. Vayan al video de Poliamor. Y abajo están los timestamps de como están divididas las temáticas y está la de celos. Anda y mirala. Anda y mirala de celos. Eso para todas las celosas. Es súper fuerte el de celos. Bueno, para todas las celosas sí. Pero además, en serio, posta que es una inseguridad la que tenés muy grande. Una inseguridad por muchos motivos. Tenés que ver por qué. Porque le estás poniendo a la otra persona un montón de cosas que... Total, seguimos. Yo tuve una pareja por 10 años. No me dejaba salir con mis amigas, trabajar, estudiar. Me maltrataba con que me buscara otra pareja mejor que yo. Ah, que sí iba a buscar otra pareja mejor que yo. Que le iba a dejar su familia. Me trataba como una chacha para él. Hasta que un día lo cogí y lo dejé por WhatsApp. Después de dejarlo me siguió buscando y tuve que cambiar de número de móvil. Súper tóxico. Pará, ¿lo entendiste? No. Yo tampoco. No lo entendí, perdón. Un día con mi ex estábamos hablando de nuestros crashes. Y ella me dijo que en realidad sí le agrada un compañero de su trabajo. Entonces, yo de tóxica le dije. En este instante le decís que te deje de escribir y tú paras la tontería de responderle. Lo bloqueas y ya está. No me gusta que tengas este tipo de amiguitos. Ella lo hizo, pero bueno, luego quién sabe cuántos cachos me puso. Y yo como pendeja enamorada a tope de ella. Amiga, no podés obligar a alguien que deje a... Que deje de contestar mensajes, a hablar con las personas. Si te cagas, la boluda es ella. Total. Total, se lo pierde ella. Se lo pierde ella. Yo creo que hay que empezar a como cambiar el concepto de tener los cachos. Los cuernos, las mancuernas. Que los tenga ella. Claro, como que habría que buscar un concepto nuevo. Por garca. Claro. Ella por garca. Es una garca. Ella es una garca. Habría que ponerle un bonete. El bonete de la tradición. El guampero. El guampero. No sé. Habría que buscar una nueva definición. Si tenés alguna idea de alguna definición, dejarnos en los comentarios. También está bueno. ¿Cómo le pondrías vos a la persona que caga? No al que tiene los cuernos. Al que caga. Hay que ponerle un nombre así como... Cagador. Cagador. Sí, puede ser cagador. Cagadora. Esta es otra historia. Me hice un mail falso y agregué al hotmail messenger. O sea, sí, sí, así de viejo pone. A la ex del que era mi novio. Estuve charlando con ella un rato. Vaya uno a saber por qué mierda hice eso. Jaja, hoy lo pienso y me quiero matar. Una boluda. Igual para un leve. Es leve. Es leve. ¿Quién no se inventó un mail? ¿No? ¿Vos sí? ¿Con quién? Volví acá. ¿En serio te inventaste un mail? Sí, lo he hecho, pero para otras cosas. ¿Con quién te inventaste un mail? No, con vos no. No, pará. Déjame pensar. Ahora te arrepentís. Es una buena herramienta la de mail. Es medio investigador. Lo hice, pero para otras cosas. Sofía L. Sí que lo hice para otras cosas. Dios mío. A vos no, de nuevo. Regina Falange. Regina Falange. Arroba G-Mail. En esta historia mi ex fue la tóxica. El día que terminé con mi ex novia me robó mi celular y amenazaba con llevarlo a un hacker. Ella tenía una obsesión por ver hasta cada seguidor que yo tenía. Sabía quién le había dado like a cada una de mis fotos y creo que cumplió lo del hacker. Tenía mi teléfono intervenido. Tuve que cambiar de número y comprar un nuevo celular. Después de varios días que ya no le contesté sus llamadas porque obviamente huí de esa persona tan tóxica. Se hizo pasar por el ministerio público mandándome mensajes de texto amenazando que me iba a denunciar. Ella es abogada. Obviamente el ministerio nunca manda mensajes de texto para decir que contestes el llamado. Y sobre todo lo más tóxico fue que me sacó del clóset con mis papás y no respetó mis tiempos para aceptarme. Ya que fue mi primera relación. Saludos desde México. No. Otro nivel, o sea, tu ex nivel toxicidad 100 de 10. Sí, y menos mal que te fuiste de ahí, por favor. Qué horrible. Qué oscuridad. Qué oscuridad, qué cosa horrenda. Aparte que aquí se cree con el derecho de decirle a tus padres. Ni eso. Como vos, que le dijiste al lado tuyo. La amenazó. La amenazó, no cualquier cosa, cualquier cosa. Ya se fue a otro nivel. Se fue al pasto totalmente. Pasto a los dientes. Total. Me derrapaste. Caíste así. Hola, Valen. No digas mi nombre, porfa. Fue una anécdota tóxica. Ah, la mentira. Un día del amigo. Fui hasta el lugar en que se juntó mi ex con sus amigos porque me enteré que había un grupo de mujeres y me lo llevé. Pago por ver la cara de los amigos cuando te lo llevaste. Me pone qué horror ser así. Ay, sí, mi amor. Qué feo. Andá a ver el video, andá a ver el video. No, no, igual fue pasado. Entonces, son todas historias pasadas. En la que puede, perdón, la persona que me están contando todo esto es porque se dieron cuenta que no estaba bueno y no les hacía bien y lo están contando porque lo aceptaron. Quien lo está haciendo aún hoy probablemente no lo esté contando. Y dice, amiga, estamos con vos, igual, tranquila. Va, podés salir de ahí. Y si alguna de estas historias te sentís identificada, estás a tiempo de cambiar. Total. Bueno, encontré a mi pareja de ese momento que me engañaba con dos chicos. Yo no le decía nada a ella. Los busqué por redes sociales. Saqué sus fotos y usaba de perfil para que ella viera que sí sabía que me estaba engañando. Se los ponía de foto de perfil. Para que la otra viera que sabía. Me gustó. No, sos creativa. Sos creativa y astuta. Me gustó. La primera perdoné, la segunda infidelidad la dejé. Ay, sí, sí. Besos a Chaco. Besos, besos a Chaco. Bueno, buena idea. O sea, se la ponía de perfil. Es como si yo me pongo en mi perfil, en mi Instagram, fotos de chongas con las que vos me vas cagando. ¿Te imaginas? ¿Y qué hacía la otra? Hubiera pagado por ver las reacciones. No sé. Contanos qué hizo. ¿Qué hacía? Escribinos. Por privado, si querés. Otra historia. La metí a trabajar en el mismo lugar que yo. Que era un colegio para poder vigilarla todo el día. Vamos. Chau. Andate. 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 Qué maldad. ¿Qué? La metió a trabajar. Bueno, por lo menos le pagaba por celosa. Sí, por lo menos le pagaba para vigilarla. Que dio trabajo. Yo me encargaba de las computadoras, así que descubrí sus claves. Tenía vigilado su correo y su Facebook. Una vez, un representante estuvo escribiéndole y la visitaba al colegio. Y yo hice que la directora, que era mi amiga, no le renovara el cupo al hijo. No, 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 no. Se portaba muy mal. Así que aproveché y lo saqué. Tóxica. Muy tóxica, hermana. Muy tóxica. Bueno, me lo está contando. Mirá. Éramos pareja, vivíamos juntas, nos amábamos muchísimo, pero estábamos enclosetadas. Bueno, escuchame una cosa, amiga. Pero se dio cuenta, éramos. Hablé en el pasado. Espero que ya te des cuenta que eso te hace daño, daño, daño a la otra persona y te hace mucho daño a vos. Pero tremenda historia, ¿eh? Tremenda historia. Bueno, pero pagaste por tóxica. Le pagaste. Por lo menos para ser tóxica vos le pagaste a ella. Igual es tremendo. Igual es tremendo. Pará. Obviamente que nosotros ya contamos las nuestras. O sea, muchas personas tenemos estas historias. Nos estamos buscando, nos estamos riendo. Con ustedes. Con ustedes, con vos. Con vos nos estamos riendo. Como vosotros tenés de mi historia, a carcajada, seguramente. Y yo llamé a la madre. Bueno. Lo más tóxico que hice con mi novio fue decirle a una amiga que me diga lo que le escribía. Le decía a la amiga que le escriba por Instagram y que le pregunte si estabas soltero. ¡Qué pesada! Las amo. ¡Qué pesada! Las amo, las amo. Andá a tomar algo con tu amiga. No les digas así. Vos sos la que estuvo en la puerta de la casa. ¡Obvio! ¡Una pesada total! Viéndola que trabaja con una persona... Yo soy la reina de la toxicidad celosa a los 20 años. Ya por suerte me curé. Porque te podés curar. Estás curada. Tóxica. Sí, yo fui tóxica. Seguía a mi pareja hasta el trabajo a las 3 de la mañana hasta que me di cuenta que no estaba bien. Yo revisé su celular y su Facebook. Luego cambió. Bueno, después cambió todo. Tranquila. ¿Quién no revisó un celular y un Facebook? Además, sentite bien. Está todo bien. Menos mal que te diste cuenta y cambiaste. Yo también revisé celular y Facebook. Y bueno, esas son sus historias. No sale quién soy, ¿no? Más que tóxica... No, mentira. Más que tóxica, enferma a nivel extremo. Le ponía hilos de coser en el zapato. ¡Qué arte! Sí. Cuando venía a casa, no lo tenía en la media enganchado. Yo suponía que se había sacado todo para un encuentro sexual. O sea, si el hilo estaba como... Era porque se había sacado el zapato. Es demasiado técnico. Quiero decirte que tu nivel de espía es muy técnico. Espera, espera. Dice... Hoy me quiero matar por ser tan enferma. Igual me cagaba y obvio me separé hace 20 años. Bueno, fue hace mucho tiempo. Igual esta historia es maravillosa. Es muy buena la del hilo. Sí, sí. ¿Pero me la explicás? No, no la entendí. Pero está buena. Lo más tóxico que hice... Ah, no, esto ya está. Acá nos escriben desde Suiza y nos dicen... Lo más tóxico que llegué a hacer es ponerme a llorar cuando mi ex se iba a jugar al fútbol. Porque como no quería que me deje sola, me enojaba o lloraba cuando se iba. Dios mío. Es lo más tóxico que siento que llegué a hacer. Un berrinche. Seas berrinche. Me encanta. Pero hoy en día entiendo que era por inseguridades mías. Pobre, qué paciencia me ponés. Y las inseguridades a veces hacen que uno haga cosas terribles. Bueno, contate la tuya, ¿vale? No, yo me conté un montón. La mía, ah, la que con Sofi. Bueno, un día Sofi me dice que va a estar en una obra de teatro. Igual las cosas cambiaron ya. Sí, bueno, pero no, no se está muy divirtiendo. Yo estaba muy insegura. Estaba muy insegura. La relación me tenía insegura porque recién arrancábamos. Porque ya había estado en una relación anterior de cuatro años. Yo creo que, bueno. Y un día Sofi me dice que va a estar en una obra de teatro. Entonces yo, muy campante, le digo, ah, bueno, no hay problema. Me dice, el personaje es una mujer que se enamora de otra mujer. Ah, ok. Y entonces le digo, ¿quién va a ser de la otra mujer? Y me da un nombre. Un nombre de una persona a la cual ella había estado encarando. No, no, ella me encaró a mí. Bueno, peor. No importa. Que la había estado encarando, no hacía mucho, cuando no estaba conmigo, que la había intentado entrar. Y yo agarré y le digo, ¿lo pensás hacer? Ella me dice que sí. Y cuando me dices que sí, bajo las escaleras. En ese momento eran escaleras de metal. Bajo las escaleras golpeando cada paso. No, subiste las escaleras. Te fuiste enojada subiendo. Tiré todo de la mesa. No, tiré todo de la mesa, ¿te acordás? Ay, me dio una ternura. Tiré todo de la mesa. No, no era ternura. Una estúpida. Pero bueno, en ese momento. Me dio ternura porque dije, ¿por qué estás sintiéndoselas? Pero después entendí y bueno, y no la hice. No hizo nada. Tóxica. Tóxica. Bueno, pero ¿saben qué? Ay, Dios. De esto también hay que saber reírse. Cuando uno se ríe, le pone un manto más liviano. Ahora. Te reís, pero solucionás. Sí. Es así. Esa es la licencia. Riamos no, pero solucionemos. Pero solucionemos. Por favor. Porque ¿sabés qué vale? ¿Qué, mi amor? Lo más importante. ¿Qué? Lo más importante. Es que tus inseguridades no sean inseguridades. Totalmente. No, en serio. Pará, demos un mensajito de esto. Como, posta. La inseguridad no sirve. Te hace daño. Trabajala. Porque te juro que no vas a evitar con nada de esto que la persona. Que si quiere estar con otra persona, que esté. Total. Y si no, poliamor, baby. Tal cual. Y si no, relación abierta. Ah, y si no, lo más importante que tenés que saber es este secreto. Qué malas que somos. Qué malas.